de estar viendo películas encerrados o de hacer una carne asada, ¿cómo va a estar el clima? Pues mira, yo creo que yo me la pasaría este fin de semana aquí en Mexicali, una carnita asada, al aire libre, disfrutando con la familia y ya que este frente frío, el número 29, pasará bastante rápido, como si no lo hubiéramos sentido, Adriana, ¿tú qué vas a hacer? Pues ya estamos listísimos con tal información de pronóstico del tiempo. En el año 29 de la temporada, este punto de golpear Baja California en las próximas horas, es por eso que en estos momentos tenemos algunas nubes bastante presentes, cielo bastante cerrado aquí en Mexicali, aunque de repente sale el sol. Estas nubes también están haciéndose presentes en Tecate la Romorosa, San Luis de Colorado en el estado de Sonora y en parte también del puerto de San Felipe, aunque no hay de qué preocuparnos ya que este frente frío número 29 pasará bastante rápido. El que todavía está haciendo algunas cositas de las suyas aquí en nuestro país es el frente frío número 28 de la temporada, que todavía se extiende de la parte de este de Estados Unidos hasta llegar a la parte de la península de Yucatán, afectando también a Oaxaca y al estado de Chiapas con algunas lluvias de moderadas a fuertes. Estas lluvias también están ocasionando vientos bastante elevados, alrededor de 40 a 45 kilómetros por hora, oleaje elevado sobre la parte del sur del Golfo de México hasta el momento, y obviamente un descenso bastante marcado en las temperaturas, aunque también en la parte del sur tenemos temperaturas bastante fuertes. Les deje de comentar que la temperatura máxima registrada fue en Acatlán de Osorio, en el estado de Puebla, donde alcanzaron 38 grados centígrados. La temperatura mínima, por lo tanto, fue en el estado de Durango, en un pueblo hoy denominado La Rostilla, donde alcanzaron bajo 14 grados centígrados el día de hoy. Ya sabemos que aquí en Mexicali no estamos a tantas temperaturas, los vientos en estos momentos están en calma, aunque se espera que por la tarde los vientos estén un poco más elevados debido al frente frío número 29 que está a punto de golpearnos. Eso es un tiempo bastante estable este fin de semana para gran parte de nuestro país. En estos momentos 24 grados centígrados tenemos solamente aquí en Mexicali, son las 12 de la tarde con 15 minutos. Espero que estén cambiando este momento, que tengan un buen provecho. Además, el día de hoy todavía podríamos alcanzar 26 grados centígrados, con máxima la mínima de 7. Les comentaba, cielo cerrado, aunque en algunos momentos se asoma el sol, vía media relativa alcanzando 30% y los vientos hasta el momento son provenientes del norte, alcanzando 16 kilómetros por hora. Los próximos días espero cielo completamente despejado, bastante agradable este fin de semana, como lo comentábamos en un inicio, alcanzando 25 grados centígrados entre sábado y domingo, como temperatura máxima y el día lunes el termómetro desciende solamente un poco, alcanzando 24 grados centígrados. La mínima no descenderá tanto con ese frente frío, estará entre 8 y 7 grados centígrados. Para San Luis, Río Colorado, Sonora, temperaturas bastante similares, donde se mantienen los 25 grados centígrados durante sábado, domingo y lunes. Todo esto para San Luis, alcanzando la temperatura mínima de solamente 11 o 10 grados centígrados. También se espera para San Luis, cielo completamente despejado. Quienes, les mandamos un fuerte abrazo desde Mexicali. Además, ¿qué tenemos en estos momentos aquí en Baja California? Temperaturas poco calurosas todavía, alcanzando también cielo despejado, sobre todo para la parte de la costa. 22 grados centígrados desde Ensenada a Roserito, pasando por Tijuana y Tecate, alcanzando 20 grados centígrados. La rumorosa, contando actualmente con solamente 10 grados centígrados, en tanto San Luis, Río Colorado, Sonora y en Puerto de San Felipe, aquí en Baja California, alcanzando solamente 22 grados centígrados. Para el día de mañana, sábado, temperaturas bastante agradables, vientos bastante fuertes, sobre todo para la parte del norte, Tecate, la rumorosa y San Felipe, alcanzando 23 a 18 grados centígrados. Esto para la parte del norte, para la parte de la costa, la mínima puede estar entre 6 y 8 grados centígrados. Temperaturas bastante ricas a disfrutar este fin de semana, que ya por fin nos llega, es casi el último ya del mes. Que tengan todos ustedes un muy bonito viernes, y por lo tanto regresamos con más noticias con mi compañera Adriana Contreras. Así es Adriana, ya estamos de regreso con más información del clima. Déjenme comentarles, si ustedes van a viajar aquí en Mexicali, las temperaturas estarán bastante agradables, esferas, cielo despejado y 0% la probabilidad de precipitación. 25 grados centígrados, que también se mantienen preso en Luis, Río Colorado, Sonora, aunque en Mexicali estará entre 24 y 25. No cambia mucho la situación, solamente la temperatura mínima que aquí en Mexicali estará entre 8 y 10, y en San Luis, Río Colorado, de 10 a 11 grados centígrados, también cero probabilidad de lluvia, asimismo para Baja California, donde se pueden sentir solamente muy bajas temperaturas, sobre todo en el puerto de Ensenada, para mañana, el termómetro puede estar hasta de 25 grados centígrados solamente, estará bastante cerca, sobre todo en la parte de la costa, alcanzando 23 como máxima en Rosarito y Tijuana. Tecate, el termómetro puede ir de 23 a 5 grados centígrados, además, déjenme comentarles que habrá bastantes vientos, estos vientos pueden ser de 40 a 45 kilómetros por hora pronosticados hasta el momento, asimismo también puede haber momentos de mucha calma en los vientos, aunque también en la rumorosa también se producirán estos vientos, así que si usted va a viajar por esta carretera, a tener muy bien sus precauciones. 18 grados centígrados para la rumorosa, en tanto 3 grados centígrados, solamente como mínimo en este poblado, y por el puerto de San Felipe, el termómetro puede ir de los 23 a 13 grados centígrados. Recordarles que mañana amanecerá a las 6 de la mañana con solamente 39 minutos y que el sol se oculta a las 5 de la tarde con 10 minutos. Tomen sus debidas precauciones, que tengan todos ustedes un excelente fin de semana y regresamos con más noticias con Adriana Contreras. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jorge Vázquez, es un gusto acompañarte en este viernes, espero que todos ustedes hayan tenido muy buena semana y este fin de semana a desquitarnos. Así con ello, la temperatura es bastante agradable en los próximos días, alcanzando 25 grados centígrados durante sábado y domingo, como temperatura máxima, la mínima podría estar este fin de semana entre 8 y 7 grados centígrados solamente. Esta espera, cielo completamente despejado, aunque bueno, el día de hoy por la tarde tuvimos cielo un poco cerrado, todo esto fue debido al frente frío número 29 que está pasando en este momento por Baja California, pero no hay de qué preocuparnos ya que a partir del día de mañana comienza a alejarse poco a poco más rápido de lo que es Baja California y dejará de festearnos, así que a disfrutar este fin de semana. Así mismo, salió el río colorado en el estado de Sonora, temperaturas muy agradables, se mantienen a los 25 grados centígrados durante sábado, domingo y lunes y la mínima entre 10 y 11 grados centígrados. También cielo completamente despejado, así mismo el estado de Baja California, tiene bastante rico el clima también, 6 grados centígrados sería de temperatura mínima para encenar el día mañana sábado 25 la máxima, en tanto estará bastante despejado también fuera de Rosarito y Tijuana, donde se alcanzan de 23 a 8 grados centígrados y en Tecate de 23 a solamente 5. Hay que mencionar que hay viento severo, sobre todo para la parte del norte y para la parte de San Felipe. En esta ocasión alcanzando solamente la rumorosa 18 grados centígrados, a 3 grados centígrados con máxima y el termómetro para el puerto de San Felipe de 23 a 13. Mañana amanecerá a las 6 de la mañana con 39 minutos y el sol se oculta a las 5 de la tarde con 10 minutos. Recuerda que hará un poquito de viento, así que cubrirse bastante bien, sobre todo cuando haga viento, taparse muy bien la boca y la nariz. Que tengan todos ustedes un excelente fin de semana. Regresamos con más noticias contigo, Jorge Vázquez. ¡Gracias!